El razonamiento y la lógica El razonamiento es la capacidad del ser humano de ordenar sus pensamientos, extraer conclusiones y aprender de los hechos conscientes, para generar ideas lógicas y resolver problemas. Mientras que la lógica es un método de razonamiento en que las ideas o los hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente, sin que haya contradicciones entre ellos. Y van escalando de un nivel a otro a medida que se obtiene el aprendizaje, consiguiendo con ello resultados concretos que se basan en teorías o normas ya establecidas. Quien razona en el ámbito secular, tiene en sus manos una poderosa herramienta para tomar decisiones certeras, que lo conducen por el camino de las experiencias y el aprendizaje de los hechos, estableciendo vínculos y conexiones causales y lógicas. Pero en el ámbito espiritual, es totalmente lo contrario. El razonamiento y la lógica no tienen validez en la vida espiritual. Es más, no solo no tienen validez, sino que se convierten en fuertes obstáculos para crecer y madurar espiritualmente. Y es que las cosas de Dios no pueden verse, ni mucho menos analizarse, bajo el prisma del razonamiento y la lógica. Porque no tienen ni razonamiento ni lógica. Realmente las cosas de Dios, la vida espiritual, son movidas y fundamentadas por la fe, la esperanza y el amor. Por la fe creemos en Dios, confiamos en que hemos sido redimidos por Jesús en la cruz, y que tendremos por ese sacrificio la vida eterna. Por fe, seguimos a Cristo, sus mandatos, sus enseñanzas, y hacemos de ellas un evangelio de vida que guíe nuestros pasos. Por la esperanza, seguimos peregrinando, luchando, levantándonos de nuestras caídas, porque creemos en las promesas de Dios, en la nueva alianza con la humanidad, a partir de Cristo. Por la esperanza, seguimos confiando en que podemos alcanzar la santidad, y con ella, la eternidad. Por amor, nos esforzamos en cumplir los mandatos de Dios, en agradarle, en hacer su santa voluntad. Por amor, nos aferramos a Él, nos abandonamos en sus benditas manos, y seguimos su camino hacia las promesas de un nuevo cielo y una nueva tierra. Todo nuestro caminar como cristianos se fundamentan en esas tres virtudes, y no hay cabida ni espacio para el razonamiento y la lógica. Porque ellas nos confundirían y nos paralizarían para seguir en este caminar. Al escuchar los evangelios y cómo los fariseos, los estribas y los conocedores de las Escrituras despreciaban a Jesús, y al leer cómo muchos del mismo pueblo de Dios lo desacreditaban y no creían en Él, puede saltarnos al pensamiento las dudas y los temores, y hasta podríamos llegar a cuestionarnos. ¿Será todo esto cierto de Jesús? ¿Será verdad que hay un Dios? ¿Serán historias o fábulas? ¿Qué fundamento lógico tiene todo el cristianismo? Quizás sea puro cuento. Quizás nunca sucedió. Quizás nunca fue. ¿Te ha pasado? ¿Te has cuestionado sobre ello? Si es así, ¿qué no te dé vergüenza admitirlo? La verdad es que el razonamiento y la lógica no son buenas herramientas para encontrar respuestas a estas interrogantes. Nunca en ellas encontrarás la suficiente luz para creer en Cristo, como camino, verdad y vida. Solo la fe, la esperanza y el amor serán las herramientas fundamentales para vivir y revivir el Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Creer en Dios y creerle a Dios. Para creer en Dios, no necesitamos de tantos estudios y pruebas. Para creer en Dios, solo necesitamos tener fe para abandonarnos en Él y sentir cómo Él actúa a nuestro favor. Dios no es para ser comprobado. Dios es para ser experimentado. Y nosotros lo experimentamos por la fe. Pero sin la fe, es imposible agradarle. Pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que recompensa a los que lo buscan. Hebreos capítulo 16, versículo 6 Hoy pídele al Señor que aumente tu fe. Yo también creo. ¿Usted cree? Sí Abriste el mar Al cojo hiciste andar Eres la resurrección Eres vida, eres perdón Eres mi salvación Returiste el sol El cielo fuego bajó Eres mi libertador Eres Dios, eres creador Eres mi sanador Aumenta mi fe Aumenta mi fe Hazla crecer Quiero tocar tu gloria y poder Acércame Te quiero ver Y en tus brazos Y en tus brazos Me quiero esconder Aumenta mi fe Aumenta mi fe Aumenta mi fe Aumenta mi fe Hazla crecer, quiero tocar tu gloria y poder Acércame, te quiero ver Y en tus brazos me quiero esconder Aumenta mi fe, hazla crecer Quiero tocar tu gloria y poder Acércame, te quiero ver Y en tus brazos me quiero esconder Aumenta mi fe Aumenta mi fe Aumenta mi fe Aumenta mi fe Amén Aumenta mi fe